Primera estación, Jesús es condenado Cristo inocentemente es entregado, condenado a muerte de cruz Esculpido y burlado, perdónanos Señor Cristo brutalmente es azotado, con espinas coronado Condenado y lástima, perdónanos Señor De todo mal, líbranos de culpa y pena Señor De impurezas, del fuego, del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espinas, por tu santísima sangre Por tus llagas y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor Libra mi alma en el juicio Señor Segunda estación, Jesús carga con la cruz a cuestas Cristo carga con su cruz a cuestas Al calvario es condenado A cuestas es castigado Perdónanos Señor Cristo brutalmente fue golpeado Por soldados humillado Empujado y maltratado Empujado y maltratado Perdónanos Señor Perdónanos Señor De todo mal, líbranos de culpa y pena Señor Perdónanos Señor De impurezas, del fuego, del infierno De impurezas, del fuego, del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espinas Por tu corona de espinas Por tu santísima sangre Por tu santísima sangre Y por tus llagas y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor 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 Tercera estación, Jesús cae por primera vez Cristo cae por primera vez Es sacudido e impactado Sus rodillas han sangrado Perdónanos Señor Perdónanos Señor Cristo con aliento sofocado Y con cuerpo Y con cuerpo mayugado Por amor Te has levantado Perdónanos Señor De todo mal De todo mal Libranos De culpa y pena Señor De impurezas, del fuego, del infierno Libra mi alma en el juicio Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espinas Por tu santísima sangre Por tu santísima sangre Por tu santísima sangre Por tus llagas y amarga muerte Libra mi alma en el juicio, Señor Libra mi alma en el juicio, Señor Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre Cristo que encontró a su madre Compartiste tu dolor En silencio te ha abrazado Perdónanos, Señor Cristo por su madre es consolado Con la mirada te ha arrullado Una espada le ha atravesado Perdónanos, Señor De todo mal, líbranos De culpa y pena, Señor De impurezas, del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espinas Por tu santísima sangre Y por tus llagas y amarga muerte Libra mi alma en el juicio, Señor Libra mi alma en el juicio, Señor Quinta estación Simón Ayuda a Jesús A cargar su cruz Cristo que ya no podía más Los soldados lo sabían Una ayuda le buscaría Perdónanos, Señor Cristo finalmente fue ayudado Por Simón Que fue obligado Y el sufrimiento Le ha impactado Perdónanos, Señor De todo mal Libra no De toda culpa y pena, Señor De impurezas, del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espina Por tu santísima y preciosa sangre Por tus llagas y por tu amarga muerte Libra mi alma en el juicio, Señor 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 Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Cristo por Verónica es limpiado De su rostro ensangrentado Perdónanos, Señor Cristo en su pasión Encuentra amor En el lienzo En el lienzo queda el color Estampado y reflejado Perdónanos, Señor Libra mi alma en el juicio, Señor De todo mal Libranos Libranos De culpa y pena, Señor De impurezas, del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio, Señor Libra mi alma en el juicio, Señor Por tu corona de espina, por tu santísima sangre Por tu llaga y amarga vuélvete Por tu llaga y amarga vuélvete Libra mi alma en el juicio, Señor 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 Séptima estación, Jesús cae por segunda vez Cristo cae por segunda vez Con su rostro toca el suelo, va agotado y fatigado, perdónanos Señor. Cristo a la mitad de su calvario, se levanta y continúa, encuentra fuerzas y camina, perdónanos Señor. De todo mal, líbranos, de culpa y pena Señor, de impurezas, del fuego del infierno. Libra mi alma en el juicio, por tu corona de espinas, por tu santísima sangre. Por tus llagas y amarga muerte, libra mi alma en el juicio, Señor. Libra mi alma en el juicio, Señor. Cristo ve un grupo de mujeres y las ve llorar por Él. Todos sufren, todos sufren, ellos lo siguen, perdónanos Señor. Cristo dice no lloren por mí, más bien lloren por ustedes. Y sus hijos, Él las consuela, perdónanos Señor. De todo mal, líbranos, de culpa y pena Señor, de impurezas, del fuego del infierno. Libra mi alma en el juicio, por tu corona de espinas, por tu santísima sangre. Libra mi alma en el juicio, Señor. Señor. Libra mi alma en el juicio, Señor. Novena estación Jesús cae por tercera vez Cristo cae por tercera vez Y se levanta una vez más Y es por ti y por mí Perdónanos Señor Cristo ha seguido hasta el final No se ha dado por vencido Le falta poco a su martirio Perdónanos Señor De todo mal Libranos De culpa y pena Señor De impurezas Del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio Por la corona De espina Por tu santísima sangre Por tu llagas Y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor Libra mi alma en el juicio Señor Décima estación Jesús el despojado de sus vestiduras Cristo ha llegado Al calentario Ya sin el peso De la cruz De sus rojas Es despojado Perdónanos Señor Cristo es desnudado Y humillado Los soldados Repartieron Y sortearon Sus vestidos Perdónanos Perdónanos Señor De todo mal Libranos De culpa y pena Señor De impurezas Del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona De espina Por tu santísima sangre Por tu llagas Y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor Libra mi alma en el juicio Señor Cristo es traspasado en la cruz De pies y manos De pies y manos Es clavado En la cruz Es elevado Perdónanos Señor Cristo grita al Padre Y le dice Y le dice Porque me has abandonado El cordero Es preparado Perdónanos Señor Perdónanos Señor De todo mal Libranos De culpa y pena Señor De culpa y pena Señor De impurezas Del fuego del infierno Vibra mi alma en el juicio, por tu corona de espina, por tu santísima sangre, por tus llagas y amarga muerte. Vibra mi alma en el juicio, Señor, Vibra mi alma en el juicio, Señor. Décimo Segunda Estación Jesús muere en la cruz Cristo prueba de un agrio vino, Él dice todo se ha cumplido Señor, se encomienda a su Padre, perdónanos, Señor. Cristo muere y es atravesado, por una lanza en su costado, sangre y agua se ha derramado, Señor, perdónanos, Señor, de todo mal, libranos, de culpa y pena, Señor, de impurezas, del fuego del infierno. Vibra mi alma en el juicio, por tu corona de espina, por tu santísima sangre, por tu te hagas mi amarga muerte. Vibra mi alma en el juicio, Señor, Libra mi alma en el juicio, Señor. Décimo Tercera Estación Jesús es bajado de la cruz Jesús es bajado de la cruz Cristo es bajado de la cruz Jesús es bajado de la cruz Por su madre es recibido, ella llora y sus amigos, perdónanos, Señor. Cristo fue obediente hasta el final Mi Señor no sufre más Es limpiado y preparado Perdónanos Señor De todo mal Líbranos De culpa y pena Señor De impurezas Del fuego del infierno Libra mi alma en el juicio Por tu corona de espinas Por tu santísima sangre Por tu llagas y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor 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 Décimo Cuarta Estación Jesús es colocado en el sepulcro Cristo es llevado al sepulcro A la oscura soledad El silencio lo acompaña Perdónanos Señor Cristo en una sábana es envuelto El sepulcro descubierto Todos vuelven a sus casas Perdónanos Señor De todo mal Líbranos De culpa y pena Señor De impurezas El fuego del infierno Vibra mi alma en el juicio Por tu corona De espinas Por tu santísima sangre Por tus llagas Y amarga muerte Libra mi alma en el juicio Señor Señor Libra mi alma en el juicio Señor Dios Señor Gracias por ver el video